Quédate en este video porque estas son las 5 razones para actualizar de Windows 7 a Windows 10 ahora mismo. Vamos con esa intro y comencemos. La migración de usuarios a Windows 10 no ha ido como a Microsoft le hubiera gustado y no es para menos debido a sus precedentes. Windows XP ha sido la versión más popular del sistema y aún hay muchos que siguen en ella tras el desastre de Windows Vista. Poco a poco Windows 7 fue ganando la confianza de los usuarios pero después llegó el tras Microsoft, los ha ido convenciendo, hay algunos que siguen todavía con Windows 7. Microsoft está incentivando el cambio de Windows 10 desde Windows 7 pero lo cierto es que sigue habiendo usuarios que se niegan a dar el salto y sí, el Windows 7 es un grandísimo sistema operativo pero ha quedado ya un poco anticuado. Por eso te estaré mostrando cuáles son las 5 razones para actualizar de Windows 7 a Windows 10 ahora mismo. Vámonos directo. Sí, seguramente la más importante fin de soporte para Windows 7 y es que Windows 7 está destinado a morir como ya lo venía diciendo en algunas noticias pasadas. Microsoft se ha cansado de dar soporte al sistema operativo y ha confirmado que el próximo 14 de enero del 2020 se dejará de dar soporte oficial a Windows 7. Tranquilo, no pasa nada. Esto no significa que el PC deje de funcionar sino que no habrá más actualizaciones de seguridad en el sistema. Actualmente las actualizaciones de seguridad son vitales en teoría porque protegen al usuario en teoría de cualquier riesgo. Y es que sí, Microsoft lo menciona así, si no hay actualizaciones de seguridad y con la cantidad de usuarios que tienen en el sistema pueden hacer sí uso de vulnerabilidades para afectar lo que es el sistema operativo. La segunda, y además de eso también se dan facilidades para trabajar con Android e iOS de manera recíproca. Es decir que tenemos las notificaciones del móvil en el PC, podemos controlar ciertos aspectos desde el mismo sin tener que utilizar lo que es el dispositivo y en definitiva una serie de opciones que nos permite tener nuestros móviles con marcas y sistemas operativos diferentes más integrados. Notificaciones y gestión de archivos. Al principio no era demasiado útil pero la barra lateral derecha de Windows 10 ha mejorado y ahora es un completo centro de notificaciones como el que se tiene en mouse o en un móvil. Nuestras citas y todo lo que tengamos sincronizados aparecerá en esa barra para que tengamos a solo un clic de distancia una visión de todos los avisos. Se dice que es una de las mejores características de Windows 10 y una de las más usadas en cuanto te acostumbras a ello. Además algo que también ha mejorado es la gestión de archivos en el explorador así como la posibilidad de gestionar varios discos duros como uno solo. Algo que seguramente explotará a usuarios más avanzados. Y bueno ya no quieres mantenerte con Windows 7 ahí está tu propia consideración hasta 14 de enero del 2020 fin del soporte para actualizaciones de seguridad. Puedes quedarte, tú eres libre, puedes tomar estas 5 recomendaciones. Yo te leo como quiera abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanilla para que te llegue las notificaciones si cada vez que yo suba un nuevo video. Master Tutto Suera, Peace out. ¡Suscríbete al canal!